Buenos días, me asomo por aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que ha pasado en Cuba en estos últimos días. He estado malita en cama y con muchísimo malestar. De hecho pensé que podía estar contagiada de COVID de nuevo, pero no. La verdad es que lo que tengo es una sinusitis y molestia, pero bueno, a eso no importa. Lo que quería era compartir con ustedes porque verdaderamente, viendo todo lo que ha pasado en La Habana, en el país entero, es profundamente alarmante al tiempo que es conmovedor ver cómo el país necesita expresarse y decir que ella no puede más. No puede más del hambre, de la miseria, no puede más de saber que los hospitales están colapsados, no puede más de no conseguir el alimento que necesitan para sobrevivir. Amén, de otros bemoles. Y ahora sabiendo que se han dado situaciones de represiones, en donde las autoridades están tratando de mantener el control y donde la gente sigue necesitando estar en la calle para poder expresar lo que sienten, verdaderamente me da espanto de lo que pueda ocasionar, de lo que pueda pasar. Por eso quisiera enviar mi llamado de alerta a aquellos que pueden y tienen la oportunidad de entender el cambio, de entender que el país tiene derecho a cambiar, que todos cambian, que lo único que no cambia es el cambio mismo y eso lo sabemos. Todos estos días tengo una imagen de una idea que un gran educador transmitió y que yo desde que yo desde que lo escuché me resuena y me resuena estrendosamente en mí y él dice tenemos una idea, una idea que se convierte en una verdad y durante un tiempo creemos en esa idea que creemos que es la verdad. Pasa el tiempo y un día pensamos que esa idea no es tan buena y cambiamos de idea y vuelve a pasar el tiempo y nos damos cuenta de que esa idea que creíamos y que teníamos por verdad no es tan verdad y no es tan buena idea. Así que la volvemos a cambiar y así sucesivamente hasta darnos cuenta que la evolución no es más que una insistente manera de estar equivocados. Que gran oportunidad tiene el gobierno de Cuba de marcar la diferencia desde el gobierno de Batista que reprimió a los revolucionarios cuando otro fue la revolución desde cualquier gobierno latinoamericano que reprimió a su pueblo y lo masacró desde gobiernos latinoamericanos que hoy masacran el pueblo y lo maltratan cuando pretenden defender sus ideas. Y aprovechar la oportunidad de ser diferentes y decirle al pueblo quédate tranquilo, te voy a escuchar y voy a tratar de proveer la posibilidad de que tú puedas defender tus ideas así como nosotros lo defendimos también. Es que no podemos aspirar a eso nosotros, no podemos, en paz, sin masacrar al pueblo, sin maltratarlo, sin condenarlo a la violencia. Qué lástima que estemos perdiendo esa oportunidad. Qué lástima. Pero todo cambia y nosotros también podemos cambiar. Ustedes pueden cambiar, los que tienen el poder, los que pueden abrirle las oportunidades a este pueblo para que puedan crecer y avanzar. Evolución. Evolución. Es lo que pido para mi país. Porque tiene todo el derecho al cambio. Todo. Gracias.